12.40 minutos, me voy a Bogotá con Yamin Velasco. Yamin, mi primer punto es, ¿cuál es la situación en este momento colombiana con relación a la migración? Me he dado cuenta y he podido percibir por algunas notas periodísticas que han habido situaciones de violencia en algunos casos, etc. Por supuesto tenemos una nueva administración en Colombia que también tiene un poco desajustado al país. Porque esa es la migración más importante, llega casi a dos millones de personas. Entonces, ¿cuál es la radiografía que nos puedes hacer? Hola, ciudadanos y amigos de EBT de Miami. Lo que han hecho es un tema muy importante para casi 3 millones de venezolanos en cifras extraoficiales que hablan hasta de 3 millones y medio, imagínate. O sea que ya llegamos a 3 millones. Extraoficialmente porque es interesante el tema. Porque Migración Colombia sigue indicando que son 2,5 millones, pero en trabajos periodísticos, no solamente realizados por mí, sino por colegas de otros países, incluso de Colombia, se ha detectado que la migración venezolana continúa. Y continúa con bastante importancia hacia la selva de Darien. Pues recordemos que Necoclí, obviamente, es una región de aquí de Colombia en la cual, de acuerdo a las últimas informaciones, se han podido observar presencia venezolana. Sí hubo, por supuesto, cuando el título 42, una pequeña regresión, pero los venezolanos continúan teniendo a Estados Unidos como el sueño americano. Pero por qué a esta hora es importante, no solo porque la ONU decretó una alerta del aumento en la cual la participación venezolana es importante, sino que además, y debo decirlo porque así lo sienten los venezolanos aquí, esta administración de Petro no ha tenido la misma fuerza que su antecesor, es decir, el presidente Iván Duque. Y hasta esta hora en la que estamos hablando hoy, Migración Colombia ha tenido nuevamente que modificar la fecha, es decir, la promesa de entregar el PPT a los venezolanos hasta el próximo 30 de abril. Bien, no ha podido cumplir con la meta, bien porque hay una serie de venezolanos que no operaron más el documento, que se están yendo de Colombia, y bien, por los que sí quieren estar aquí, pues no hay respuesta y hay solamente reclamos. En el ánimo de las organizaciones no... Ahora, ya ven, cuando tú dices se están yendo de Colombia, ¿es se están yendo de Colombia regresando a Venezuela o se están yendo para otro lado? Hay un fenómeno interesante. Se están yendo en su mayoría y algunos están regresando bien porque quieren estar legales en Estados Unidos. De hecho, yo tengo un seguimiento desde Venezuela de un venezolano que quiso pasar por México hacia Estados Unidos, no pudo porque lo alcanzó el título 42 y está regresando a Venezuela solo a obtener su documento para continuar camino. La dinámica que vemos en Venezuela es que están tres o cuatro meses, porque puedes imaginar que son cuatro, cinco, seis, y hasta ocho años en las que no ven a sus familiares, están un tiempo, hay unos que incluso buscan un trabajo temporal y deciden luego salir. Esta es la dinámica. No regresan para quedarse, sí hay excepcionales casos, pero la mayoría sigue porque siente, obviamente, que Venezuela todavía no les ofrece un panorama de futuro, de estudio económico con lo cual ellos puedan regresar. Y el fenómeno es este. Visitan a sus familiares y puede que en ese contacto de tres o cuatro meses, dependiendo también del dinero, porque el dinero que ahorran en el exterior se va, se va como agua entre las manos en un país que definitivamente es caótico. Realmente Venezuela es como dicen algunos... Perdóname que te aguante ahí, yo sé que pasaste un tiempo y conversamos, pasaste un tiempo en Venezuela. Dame un minuto la radiografía del país que te encontraste. Después vamos a tener otro negro después de este, pero dame un minuto el país que te encontraste. Un país que pese a alguno que otro, digamos, revivir por emprendimiento, es un país que aniquila la esperanza de progreso educativo, de progreso económico y que definitivamente es la radiografía de un país de por lo menos 10 años de atraso, lo que se ve, por ejemplo, en su parte automotor. Y que si bien la burbuja de las Mercedes deslumbra a quienes no están, por supuesto, en constante permanente con Venezuela, es un país francamente en retorceso. La verdad es que no hay esperanza allí. La gente, si no está rebelde para irse, está acostumbrada. O sea, en estos 10 años, Maduro le robó la esperanza al pueblo venezolano. Se la trituró definitivamente. Breve pausa y seguimos. Yamín Velasco. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba derecho, ay, señor, allá es la cosa. En la ceiba derecho consigues lo que tú quieras, el servicio es de primera, eso te lo digo yo. Te sientes en Venezuela, gente profesional, aquí te van a ayudar, te formó la gozadera. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba derecho, ay, allá es la cosa. Todos quieren ir a la ceiba, con esa atención especial, la gente va a disfrutar, porque consigue de todo. Te invito para que vengan, yo sé que te va a gustar, le das cariño a tu carro y a ti, un ahorro familiar. En la ceiba gana, en la ceiba ahorra, en la ceiba derecho, ay, allá es la cosa.